¿Qué hay? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Re bien. ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá? Todo bien. Hoy vamos todos a Carrenguear. ¡Qué bien! ¿Quién suena? Carrengue aquí. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el burro? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Se dio un porrazo. ¿De qué se queja? Dele espinazo. Dele bastranto con hierbabuina y de rodajas de berenjina. Dele bastranto con hierbabuina y de rodajas de berenjina. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Cómo está el gato? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Tiene papera. ¿Qué se queja? De la cadera. Se le subieron. Se le bajaron. Dele bastranto con altamisa y que se abroche bien la camisa. Dele bastranto con altamisa y que se abroche bien la camisa. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Cómo está el perro? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Tiene la tiña. Tiene que se queja. De la piquiña. Dele bastranto con eucalipto y que se rasque con un palito. Dele bastranto con eucalipto y que se rasque con un palito. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Cómo está el gallo? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Ya no me canta. ¿De qué se queja? De la garganta. Dele más tanto con lloramora y al momentico se le mejora. Dele más tanto con trementina y que se cuide de las gallinas. Dele más tanto con lloramora y al momentico se le mejora. Dele más tanto con trementina y que se cuide de las gallinas. Dele más tanto con lloramora y al momentico se le mejora.